Los datos de turismo fueron muy positivos, con un incremento del 21% de turistas no residentes que ingresaron a Guatemala. Ingresaron 115.295 turistas, comparado con el año anterior que fueron 95.022. El 70% aproximadamente son de El Salvador, un 10% de Estados Unidos, 6% de Honduras, 6% de México, 2% de Belice, 1% de Canadá, 2% de Europa, 2% de América del Sur, 2% del resto de Centroamérica y 1% del resto del mundo. Tuviera una estadía promedio de 8 días y un gasto promedio de 96.6 dólares diarios, haciendo un total de 89.1 millones de dólares que ha ingresado a la economía de Guatemala. En cuanto a los sitios más visitados, que el turismo interno movilizó a 2.4 millones de personas alrededor del país, esto sumado a los 115.000 de los turistas extranjeros, nos da un total de 2.518.000 personas. Los sitios más visitados fueron Antiguo Guatemala con un 28%, Retaluleu con un 18%, Los Puertos del Pacífico un 13%, Quetzaltenango 11%, Izabal 7%, Panajachel 6%, Las Verapaces 5%, Chichicastenango 4%, Petén 4% y Esquipulas 4%. Este también fue un incremento de cerca del 20% de turistas de un año a otro.